Vamos a iniciar con la primera presentación del día de hoy. El día de hoy nos está acompañando como primer ponente el ingeniero Juan Bautista. Él es ingeniero electricista de la UNI, con más de 40 años de ejercicio de la profesión, todos dedicados a la ejecución de proyectos de inversión en el sector eléctrico. Seis años en la ejecución de proyectos eléctricos desde el Ministerio de Energía y Minas, dos años participando en la administración de esos mismos proyectos desde otra empresa estatal, Adinelsa, hasta el año 2018, en total aproximadamente 15 años. Ha ejercido en la gerencia corporativa de proyectos en holding empresarial Distriluz, conformada por cuatro empresas de distribución eléctrica. Uno de esos años por licencia como jefe electromecánico para la construcción de la central hidroeléctrica Machu Picchu. Y, paralelamente, más de 30 años como profesor principal y actual profesor investigador en la Universidad Nacional de Ingeniería. En la enseñanza de las materias de líneas de transmisión y diseño de estaciones eléctricas en alta tensión y en estudio de maestrías en sistemas eléctricos de potencia. Ha sido jefe de la supervisión para la elaboración de estudios de electrificación bajo convenio de Distriluz, de GER y de Dirección General de Electrificación Rural del MEN. Ha sido designado por el FONAFE, vicepresidente del directorio de la empresa de generación eléctrica Machu Picchu-Eguenza, propietaria de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Dada su especialidad en proyectos eléctricos de inversión en el área de las altas tensiones, tiene viajes de carácter profesional a diversos países de América y Europa. Actualmente es asesor de Stantex, empresa consultor internacional de Canadá. El ingeniero Juan Bautista nos va hoy día a acompañar con el tema El Efecto Corona y su influencia en el diseño de la línea de transmisión. Gracias. Buenas tardes, audiencia. Muy agradecido. Y reitero mi agradecimiento a ABS Ingenieros por la siempre amable invitación que tienen conmigo. Al mismo tiempo tengo que informar a ustedes que gracias a ABS Ingenieros en la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y en particular en mi caso como profesor principal del curso de línea de transmisión, mis alumnos durante el semestre tienen pues el acceso a este software y que dicho sea de paso ayuda mucho, mucho a aprender. Hoy me voy a permitir explicarles cómo es que un efecto eléctrico afecta el diseño mecánico. Cómo es que un efecto eléctrico puede modificar los aspectos mecánicos en el diseño de una línea de transmisión de potencia. Permítame ir de frente al tema, dado que tengo apenas 30 minutos para hacerlo. Lo que voy a conversar hoy día está exclusivamente en este libro que ustedes pueden ver. El R en la de España, que es una aplicación del reglamento de líneas de alta tensión. Sin embargo, la parte teórica que voy a decir, que voy a hacerlo muy, muy somero, está ahí por supuesto. Y sobre todo voy a tomar un ejemplo real de este libro que tiene las magnitudes que yo deseo de este libro, para poder analizarlo con ustedes y ver que cómo es posible, cómo es posible que este efecto de pérdida transversal por efecto corona afecta al diseño propiamente dicho de la torre de transmisión. En este aspecto tengo que decirles que lo que tenemos que hacer nosotros para determinar las pérdidas transversales es necesario determinar dos campos eléctricos. Uno, el campo crítico o el gradiente de potencial crítico a partir del cual se producen las pérdidas por efecto corona y el efecto, y tenemos además que calcular el campo eléctrico que emite, el campo eléctrico que genera los conductores de líneas de alta tensión en la superficie de los conductores. Y vamos a comparar ambos campos, ¿de acuerdo? Y si se da una determinada condición, es decir, que el campo eléctrico generado por los conductores de la línea de transmisión, si es mayor, definitivamente es pérdida por efecto corona. Por otra parte, debemos también además indicar como conclusión adelantada que necesariamente, cuando necesariamente los conductores no tienen, los conductores de la línea de transmisión no tienen necesariamente las mismas pérdidas transversales. Los conductores tienen diferentes pérdidas, ¿de acuerdo? Claro, el método de PIC nos dice, el método de PIC nos ayuda a calcular también el efecto corona, pero el método de PIC calcula tomando en cuenta que todos los conductores tienen las mismas pérdidas. Y esto se ha demostrado que no es así. Muy bien, si quisiéramos calcular el potencial en un punto I, fuera de la torre, en el espacio, pues tendríamos que calcular los potenciales, los potenciales generados en ese punto debido a todas las cargas emitidas por los conductores de línea de transmisión. Por lo tanto, al final de cuentas, vamos a tener que determinar los potenciales en ese punto, la sumatoria de todos los potenciales generados por todos los conductores. Por ejemplo, aquí el BI12, el BI12 significa el potencial en el punto I debido al conductor número 2. De modo que, al final va a ser la sumatoria. Eso como idea. Para calcular, además, el potencial en un determinado punto, cualquiera en el espacio, necesito conocer los coeficientes de potencial que están en función, por supuesto, de la posición espacial de los conductores y las cargas, las cargas en cada uno de los conductores. El mayor problema, no el mayor problema, sino el problema que tenemos que darnos es calcular estos potenciales, que para múltiples, para muchos conductores, es una, por supuesto, una matriz. De modo que nosotros lo que queremos, y los potenciales en los conductores son siempre datos. Por ejemplo, en una línea trifásica, una tensión en 220 kilovoltios eficaz es 220 voltios cero, 220 voltios, 220 kilovoltios a menos 120 grados, 220 kilovoltios a más 120 grados. De modo que las tensiones siempre se conocen. De modo que vamos a tratar de determinar los potenciales. ¿Cómo vamos a determinar la matriz de potenciales? Primero hay que tomar en cuenta, permítame, lamentablemente estoy corriendo un poquitín, para calcular los potenciales necesito utilizar, para tomar en cuenta el efecto de tierra, debo tomar el método, el método que tiene en cuenta el plano de la tierra, el método de las imágenes. Y cada coeficiente de potencial, entonces, cada coeficiente de potencial, está en función... Permítame, permítame por favor, un momentito, necesito un señalador... Ah, ok, 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 entonces, resulta que necesito calcular los H y necesito calcular los D. ¿Qué son las distancias H y qué son las distancias D? Las distancias H son las distancias, la distancia de la imagen al punto I, donde quiero medir el campo eléctrico. Y las distancias D, que van en el denominador, son las distancias entre la carga, el conductor cualquiera, y al punto que quiero medir. De modo que nosotros, todas las distancias de la torre las conocemos, y nosotros vamos a poder calcularlas, ¿ya? Bien, una vez que hemos determinado todos los potenciales, voy a formar una matriz, hago la inversa, y multiplico por la matriz de tensiones. Y voy a poder determinar las cargas. La inversa de la matriz de potenciales es la matriz de capacidades o capacitancias en faradio por metros. Esa inversa, que si la multiplico por la matriz de tensiones, me da la matriz de cargas. Y eso es lo que vamos a hacer. La matriz de tensiones, pues es la matriz columna. En este caso, 220 kilovoltios eficaz. Raíz de 2 significa que necesitamos, digamos, el pico. Y sobre raíz de 3 necesitamos respecto al neutro, respecto a tierra. Y el 1, a cuadrado y a, son las raíces cúbicas de la unidad que hacen, el 1 es a un ángulo de 0, el a cuadrado menos 120, y el a, que es complejo, a un ángulo de menos 120 grados. Si hay cable de guarda, lo vamos a considerar como un solo conductor. ¿De acuerdo? Si hay múltiples conductores por fase, vamos a calcular un solo conductor equivalente, cuyo radio es R equivalente. Es un conductor supuesto, un conductor que reemplaza a todos los conductores físicos o subconductores, pero que generan en total el mismo campo eléctrico que los subconductores. Ese es el radio equivalente, que está en función al número de subconductores M, que está en función al radio RH, radio de la circunferencia que contiene los subconductores físicos. Muy bien, por ejemplo, por ejemplo, veamos lo que, veamos esta torre. Tenemos las dimensiones, vamos a tener el diámetro del conductor, tenemos la longitud de los aigradores, ¿no? Este ejemplo está tomado del libro que les dije, los he tomado para analizarlo con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcula el procedimiento? Lo primero que hacemos, lo primero que debemos hacer es calcular el campo crítico. El campo crítico a partir del cual se presentan ya las pérdidas por efecto corona. ¿De acuerdo? El campo crítico está en función al coeficiente de rugosidad del cable y está en función al tiempo. Si es húmedo, vale 0.8. Y si es seco, 1. No, sencillamente eso, ¿no? En nuestro caso, para esta línea, dado que, dado que la línea está a 700 metros sobre el nivel del mar y tiene esta temperatura, y tiene esta temperatura, yo puedo calcular el factor de densidad relativa del aire. Lo pongo aquí, multiplico por los factores M, multiplicado por 30 y me sale el campo crítico. Para esta línea en particular, entonces el campo crítico, a partir del cual aparece corona, simplemente es 19.2 kilovoltios pico por cada centímetro. Ahora me voy a dedicar a calcular el campo generado por los conductores. Y lo voy a comparar con este número. De eso se trata. Bueno, esta es la ecuación del campo crítico visual, a partir del cual se presenta o se puede ver visualmente el campo, el efecto corona. ¿De acuerdo? Bien, de la matriz de la torre misma, saco las distancias verticales, las distancias verticales de ubicación del cable de guarda y los tres conductores. Tengo el vector también radios, radio del cable de guarda y el mismo radio para las tres fases, simplemente eso. Y comienzo a determinar la matriz de distancias D. ¿Cuáles son las matriz de distancias D? La matriz de distancias D es la matriz de distancias entre cada conductor, ojo, entre cada conductor. Por ejemplo, la distancia entre el conductor 1 y el conductor 2. La distancia entre el conductor 1 y el conductor 2 es la distancia verde, que para nosotros va a ser 12 metros, o 12.9. O por ejemplo, la distancia del cable de guarda, 0 es el cable de guarda, 0 es el cable de guarda. La distancia del cable de guarda al cable de guarda, por supuesto es 0. La distancia del cable de guarda al conductor 1, 11.59, etc. ¿De acuerdo? Esas son las distancias. Simplemente son las distancias entre todos los elementos, formamos la matriz. De modo que si hay tres conductores y un cable de guarda, hay cuatro hilos en total. La matriz D va a ser 4x4, evidentemente. Muy bien, calculamos ahora la matriz de distancias H. ¿Quiénes son la matriz de distancias H? Es, por ejemplo, el H21. El H21 es la distancia del conductor 2 a la imagen del conductor 1. O sea, es distancias entre conductores y las imágenes. Por ejemplo, H31 es la distancia entre el conductor 3 y la imagen del conductor 1. Cuando he puesto H2, significa H22. La distancia entre el conductor 2 a la imagen del conductor 2 es este rojo, ¿no? Conductor, perdón, conductor 2 al conductor 2'. La distancia, la distancia H0 es la distancia del cable de guarda a la imagen del cable de guarda. O sea, desde acá arriba, desde el 0 hasta acá abajo la imagen O' que es muy grande, ¿verdad? En total eso es 97 metros. La distancia entre el conductor 1 y la imagen del conductor 2 verde es 72 metros. Conductor 1 y el conductor 2, ¿de acuerdo? Muy bien, formadas esas matrices, ya tengo todas las distancias. Por ejemplo, el coeficiente de potencial 1, 2, debo poner aquí H1, 2 y acá T1, 2. ¿Qué cosa es H1, 2? La distancia del conductor 1 a la imagen del conductor 2, que ya lo calculé. 72 metros, el verde, la distancia verde. Y abajo la distancia morada de 1 a 2 es la distancia del conductor 1 al conductor 2, que ya lo calculé. Distancia del conductor 1 al conductor 2. Simplemente eso. Bien, calculo todos los elementos P conformantes de la matriz de potenciales. Ahí está la matriz de potenciales. Toda la matriz de potenciales, 1 por 1. Bueno, una vez hecho esto, lo que hago es calculo la inversa. Al calcular la inversa de esta matriz, he determinado la matriz de capacitancias. ¿Por qué he calculado la matriz de capacitancias? Porque ahora lo voy a multiplicar por la matriz de tensiones y ya tengo las cargas. Listo para calcular los campos eléctricos. Muy bien, ahí está la matriz de tensiones. Donde U vale 220 kilovoltios. Y A es la raíz cúbica de la unidad. O sea, A menos un medio más J raíz de 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Multiplico la matriz de capacitancias por la matriz de tensiones. Y me da la matriz de cargas. Me da la matriz de cargas. Como acá hay constante, lo he sacado fuera, ¿no? Y el U es constante, por ejemplo, 220 kilovoltios. Muy bien. Ya tengo la matriz de cargas. Como ya tengo la matriz de cargas, ya tengo todas las cargas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el conductor de cable de guarda genera la carga 0.0105 multiplicado por 220 kilovoltios multiplicado por raíz de 2 dividido entre raíz de 3 por 2 pi es sino en 0. Las cargas, el valor de cargas generado por el conductor número 1 es 0.1384 multiplicado por U que vale 220 kilovoltios por raíz de 2 entre raíz de 3 por 2 pi es sino en 0. Esa es la matriz de cargas. Muy bien. Si tengo la matriz de cargas, yo lo divido ahora entre el radio de cada uno de ellos. O sea, para cada carga que he calculado, lo divido entre su radio y lo divido entre 2 pi es sino en 0. Y me sale el campo eléctrico generado por cada conductor. Y eso es lo que he hecho aquí. El Q sub 0, por ejemplo, el que generó el cable de guarda. El que generó el cable de guarda. ¿Cuánto es? 0.0105, ¿no? 0.0105. Lo divido entre el radio, entre el radio del cable de guarda, lo multiplico por la tensión por raíz de 2 entre raíz de 3 y me sale 2.16. Conclusión. Tengo todos los campos eléctricos generados por cada uno de los hilos del conductor, incluyendo el cable de guarda. O sea que si tuviéramos doble terna, doble terna y dos hilos de guarda, esta matriz con una sería de 8. 8 valores diferentes. Como puede ver, son diferentes. Muy bien, ahora estos son los campos eléctricos generados por los conductores. Lo voy a comparar ahora con el campo crítico. Ahí está el campo crítico generado al principio. Vale 19.2. Los comparo con cada uno de ellos. El cable de guarda. Campo generado menor. No hay problema. Conductor número 1. Campo generado mayor. Tiene pérdida corona. Conductor 2. 20. Mayor que 19.2. Genera pérdida. 19.68. Conductor 3 que genera. Mayor que el 19.2. Por lo tanto, los tres conductores generan pérdida por efecto corona. Y hay que calcularlas. Para ello, emplearemos el método de PIC. ¿Qué dice el método de PIC? ¿Cómo vamos a hacer para aplicar el método de PIC? Los campos generados. La matriz de campos generados. Lo voy a reemplazar por la matriz cuyos valores son el campo crítico. Lo igualo. Lo igualo. Esta matriz queda constante. Igual. Lo igualo. Y despejo para cada caso el valor de U. Donde U es la tensión. Es que aquí he puesto los campos críticos. El campo crítico único. Despejo para cada uno de ellos. Despejo el U. Y me va a salir U. Que corresponde a la tensión crítica. A partir del cual hay pérdida corona. Muy bien. O sea, con el campo crítico genero las tensiones críticas. Por ejemplo, las tensiones críticas. ¿Cuáles son las tensiones críticas? El verde, que está acá a la derecha. El verde, el rojo y el morado. Son los campos críticos. Tensiones críticas disruptivas a partir del cual aparece corona. Los campos, las tensiones críticas verde, roja y morada están acá. Lo comparo yo con la tensión máxima. 245 sobre raíz de 3. Y aplico la fórmula de pérdidas de PIC. Al aplicarlo, me sale 1.8 de pérdida para el conductor 1. 3 para el conductor 2. Y 1.9 para el conductor 3. Que como pueden ver, las pérdidas corona son diferentes. Ahora la sumo. Y me sale 6.7. Esta línea de transmisión, para las condiciones analizadas, tiene 6.7 kilovas por kilómetro en las 3 fases de pérdidas. Como puede ver, tiene su diferencia con el método exclusivo de PIC. Este método es más exacto. Es un método matricial. Y es el que debiéramos aplicar. Muy bien. Ya sabemos que esta línea tiene pérdidas por efecto corona. Entonces la siguiente pregunta es, ¿Cómo hago para disminuirlas? ¿Cómo hago para hacer que estas pérdidas corona disminuyan? ¿De acuerdo? Entonces tengo que efectuar modificaciones en el diseño. ¿Qué debo hacer para modificar el diseño? Pues para modificar el diseño y lograr que las pérdidas por efecto corona, tenemos varios parámetros. Tenemos varios parámetros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es lo fundamental? Lo fundamental es que estos campos que me salieron 19, 20 y 19, tienen que ser menores que el 19.2. Tienen que ser menores que el 19.2. Entonces, todas estas ecuaciones que usted ha visto, el cálculo de las matrices, el cálculo de las distancias, todo lo que he hecho es meterlo yo a un programa. ¿De acuerdo? Lo he metido a un programa. Y entonces, las mismas, exactamente las mismas. Yo las he metido en un programa. ¿No? Yo se he metido en un programa, las mismas ecuaciones, todas. ¿No? He calculado las distancias, ¿no? He calculado la matriz H, la matriz D, la matriz de pérdidas, todo, todo. Finalmente, los campos eléctricos. Y nos ponemos a analizar. Este mismo problema, lo vamos a analizar de diferentes, de diferentes ángulos. De la siguiente manera. Ahí está. Tensión, 220 kilovoltios. Radio del conductor, 0.95. Factor de rugosidad del cable. Factor de rugosidad del cable, 0.825. Recomendado por el método de PIC. Pero cuando usamos otros métodos, como Marubara, por ejemplo, dice 0.85. Método, factor de rugosidad del cable, 0.825. Factor por humedad, 1. O sea, tiempo seco. Número de subconductores, 1. Y meto todas las fórmulas que nosotros hemos calculado. Muy bien. Y me sale, y me sale, estos gráficos. ¿Ya? Variando la altura sobre el nivel del mar. Variando la altura sobre el nivel del mar. Hemos analizado esta torre. ¿De acuerdo? Hemos analizado esta torre. Aquí, con su conductor y todo, hemos analizado las pérdidas. ¿Qué tengo? Primero, los campos críticos. He calculado para diferentes alturas sobre el nivel del mar, los campos críticos. Y como puede ver, a medida que sube, a medida que se incrementa, las, a medida que se incrementa, la altura sobre el nivel del mar, los campos críticos disminuyen. Y precisamente, ese es el problema. No debería disminuir. Este valor constante, este valor constante, es un valor, digamos, este valor constante, morado, y este valor amarillo, que dice 16. El COES, recomienda para los diseños, y por supuesto, así exige, en los estudios de preoperatividad, que, cuando estamos en la costa, a menos de mil metros sobre nivel del mar, el campo crítico debería ser solo 16. ¿Qué significa esto? Que cualquier línea de transmisión que usted diseñe, a menos de mil metros, a menos de mil metros sobre nivel del mar, en la costa, los campos generados por los conductores, ¿no? no deberían superar 16, en ningún momento. Para la selva, el COES considera 18.5, ¿de acuerdo? Para la selva. Y estas curvas de aquí, son los campos críticos, los campos críticos, digamos, calculados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para mil metros sobre nivel del mar, o mil cuatrocientos metros sobre nivel del mar, el campo crítico de inicio de corona, es aproximadamente 22, o alrededor de 22, ¿de acuerdo? El otro es, campo crítico visible, este es, a los 28 más o menos, ya se puede ver. Las tensiones críticas generadas por los tres conductores, se han graficado acá, para diferentes alturas sobre nivel del mar, como puede ver, la tensión crítica disminuye, tensión crítica por fase, disminuye, como la tensión, como aquí en forma horizontal, está graficada la tensión máxima de operación, tensión máxima de operación, por lo tanto, si los tres conductores, están por debajo, de esta línea horizontal, que representa, línea horizontal, que representa, la tensión máxima, respecto al neutro, dado que las tensiones críticas calculadas, están por debajo, a cualquier altura sobre nivel del mar, esta línea siempre tiene pérdidas, y eso, lo he graficado aquí, los tres conductores, y sus pérdidas, pérdidas por efecto corona, y por, por fase, a medida que aumenta, la altura sobre nivel del mar, aumentan las pérdidas, en los tres conductores, una pérdida referencial, es alrededor de cuatro, cuando se tiene una línea, cuatro kilowatt por kilómetro, es un valor, crítico, en el cual, podríamos, analizar, o sea, podría ser que sea, antieconómico, eliminar la pérdida corona, porque la pérdida, cuatro kilowatt por kilómetro, no es muy crítica, no es muy alta, y cualquier medida, que queremos tomar, para desaparecer, este cuatro kilowatt por kilómetro, podría ser económicamente, inconveniente, de modo que es una, simplemente una referencia, pero estas son las pérdidas, de acuerdo, y aquí están las pérdidas sumadas, los tres conductores, están sumados, como puede ver, a nivel del mar, la pérdida corona mínima, es 10, mínima pérdida corona, es 10, a 0 metros, o sea, que si nuestra línea va, nuestra línea va, por ejemplo, entre 800, y 1800 metros, sobre el nivel del mar, nuestras pérdidas van, desde este punto, hasta este punto, evidentemente, o sea, entre 15 y 25, lo cual no debiera ser, porque si hacemos cálculos económicos, es extremadamente caro, por lo tanto, vamos a comenzar a probar, en nuestros cálculos, vamos a comenzar a probar, primero, que sucede, que sucede, que sucede, si por ejemplo, en la torre, que sucede, si en la torre, la torre, que estamos analizando, o perdón, que sucede, si en la torre, que estamos analizando, yo hago crecer, la ménsula, hago crecer, la ménsula, o sea, esta ménsula, de mayor longitud, ¿eh? estoy exagerando, solo para poderlo ver, ¿eh? hago crecer, la ménsula, y por lo tanto, en la ménsula, crecida, recién cuelgo, la cadena, con lo cual, estoy incrementando, con lo cual, estoy incrementando, la distancia media, geométrica, entre conductores, y si estoy aumentando, la distancia media, geométrica, entre conductores, estoy aumentando, la tensión crítica, estoy aumentando, la tensión, o sea, estoy incrementando, haciendo que la tensión, crítica, se vaya muy arriba, comparada, con la tensión, con el cual, genera los conductores, es decir, comparado, con la tensión máxima, me refiero, entonces, es conveniente, es conveniente, que la, la ménsula, y en nuestro problema, podemos hacerlo así, en nuestro problema, podemos hacerlo así, que voy a hacer, he puesto, con fines de exposición, de hoy día, con fines de exposición, he agregado, un pequeño menú, a estos mismos cálculos, a estos mismos cálculos, a la misma torre, voy a incrementar, la longitud de la ménsula, por ejemplo, por ejemplo, voy a incrementarle, dos, dos, incremento, es decir, repito, nuestra torre, repito, nuestra torre, tiene, nuestra torre, tiene, ménsula, tenemos, la ménsula, aproximadamente, 6.1 metros, hacia la derecha, y hacia la izquierda, las ménsulas, tienen 5.6 metros, voy a agregar 2 metros, solo para notar el cambio, porque usted no va a agregar, de 2 metros, de 2 metros, usted tiene que agregar, de centímetros en centímetros, por ejemplo, agréguele, 20 centímetros más, 30 centímetros más, y usted va viendo el efecto, yo para hacer notar el efecto, voy a hacer, voy a agregar 2 metros, considerando que, la, no se olvide, considerando que la pérdida mínima, es 10, a medida que aumenta, la altura sobre el nivel del mar, las pérdidas se incrementan, mucho más, pero la pérdida mínima, al nivel del mar, es 10, por lo tanto, no se olvide que es 10, y por lo tanto, ahora voy a hacer crecer, la ménsula, por ejemplo, 2 metros, al crecer 2 metros, la ménsula, al crecer 2 metros, la ménsula, fíjese lo que ha pasado, con las pérdidas totales, de 10, ha bajado a 6, de 10, ha bajado a 6, los 3, 2 de los conductores, mínimo, tienen 2 y 3, más o menos, acá a la izquierda, a la derecha, como usted puede ver, dos de los conductores, tienen esta pérdida, incluso, el tercer conductor, una de las fases, recién tiene pérdidas, a partir de, casi 200 metros, sobre el nivel del mar, antes de 200 es 0, los otros dos conductores, si, a nivel del mar, ya tiene, alrededor de 2.5, o 2.6, por esa razón, es que la sumatoria, sale así, pero ya logramos disminuir, por lo tanto, cuando usted está analizando, diseñando, una línea de transmisión, una posibilidad, es mover, la longitud, de las ménsulas, hacerlas crecer, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, esa es una primera opción, la otra opción, la otra opción, podría ser, por ejemplo, incrementar, ojo, nosotros sabemos, que en nuestro caso particular, el radio del conductor, el radio, nuestro radio del conductor, es 0.95, el radio del conductor, con el radio del conductor, con el radio del conductor, si yo hago crecer el radio, también crece, la tensión crítica, disruptiva, es conveniente, que la tensión crítica, derrotiva, se vaya bien arriba, para que la desaparezcan, las pérdidas coronas, por lo tanto, que le parece, a ese radio del conductor, le voy a agregar, le voy a agregar, un décimo, 0.1, un décimo nada, y recalculo todo, y quiero ver, si hay efecto, o no efecto, para el caso del radio, fíjese, apenas, he hecho crecer, un décimo, en el radio del conductor, y para esta línea, en particular, las pérdidas coronas, aparecen a partir de 400, claro, uno de los conductores, aparece a partir de 400, en el otro conductor, aparece a partir de 400, o casi 500, y el tercer conductor, la pérdida corona, aparece a partir de los 600, metros sobre nivel del mar, por lo tanto, como usted puede ver, moviendo el radio, también, moviendo el radio, también, usted puede controlar, las pérdidas coronas, pero no olvide, los efectos colaterales, el efecto colateral, es que, si el conductor, ahora es más pesado, es evidente, que el árbol de cargas, lo cierto, se modifica, con lo cual, puede encarecer la torre, de modo, que tenemos que hacer, un análisis integral, integral, de acuerdo, claro, yo puedo decir, se modifica, el árbol de cargas, de la torre, debido a que estoy, cogiendo un conductor, algo más grueso, pero estoy hablando, de apenas un décimo, un décimo, claro, si usted, si su línea, de transmisión, si su línea, de transmisión, está, por decir algo, entre, entre, 800, y 1600 metros, sobre el nivel del mar, entonces, crecer el radio, en un décimo, no ha sido suficiente, para nosotros, no ha sido suficiente, entonces, pues, probemos, ¿no es cierto?, podríamos probar, agregar, por ejemplo, agregarle, alrededor del conductor, por ejemplo, medio centímetro, 0.5, por decirle, ¿no?, 0.5, y miro ahora, y recalculo todo, carambas, desaparecieron, la pérdida corona, pero usted, ha agregado, medio centímetro, de radio, o sea, ha agregado usted, un centímetro, en el diámetro, entonces, la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia?, primero, la consecuencia, desfavorable, digamos, es que la torre, le cuesta más caro, ¿verdad?, la torre, ¿por qué?, porque el árbol de carna, se modifica, pero tiene usted, que hacer el balance, también, con las pérdidas longitudinales, si el conductor, ahora es más grueso, tiene menos resistencia, y si tiene menos resistencia, tiene pérdidas longitudinales, menores, es decir, tenemos que hacer un balance, pero en este momento, nuestro control, es atacar, la pérdida corona, y estamos atacándola, ¿de acuerdo?, más todavía, no tiene usted, por qué, exclusivamente, centrarse, en una sola modificación, usted podría decir, al mismo tiempo, bueno, voy a hacer crecer, la ménsula, no en dos metros, lo bajo a 1.5, pero al mismo tiempo, al radio, del conductor, le aumento dos décimos, ¿eh?, ¿se da cuenta?, o sea, la resolución, no tiene por qué ser exclusiva, o en todo caso, excluyente, de uno de los parámetros, no, usted puede combinar, ¿de acuerdo?, usted puede combinar, y al combinar, evidentemente, mejorará, antes era 10, ahora fíjese, dónde estamos, recién las pérdidas, al corona, aparecen a partir, de 1.200 metros, sobre el nivel del mar, por tanto, ¿quiere usted controlar, corona?, simplemente, combine, ménsula, con radio de conductor, por supuesto, los efectos colaterales, tienen que ser analizados, no olvide que el conductor, es cada vez pesado, cuando usted amplía, la ménsula, en un metro más, o en un metro y medio más, en la ménsula de la torre, está modificando, también el árbol de cargas, dado que la presión del viento, no es cierto, va a tener efectos, sobre la torre, entonces, ese aspecto, es muy importante, otro parámetro, que debemos controlar, otro, se refiere, al factor de rugosidad, al factor de rugosidad, ¿qué significa, mejorar el factor de rugosidad?, simplemente, al conductor, que hemos seleccionado, podríamos comprar, un conductor, de mayor, siendo del mismo diámetro, podemos, comprar un conductor, que tenga mayor cantidad, de hilos, porque, si tiene mayor cantidad, de hilos, tiene menor, mayor coeficiente, de rugosidad, el coeficiente de rugosidad, tiende a ser uno, tiende a ser uno, el coeficiente de rugosidad, de modo que, por ejemplo, también puede comprar, otros conductores lisos, hay conductores especiales, es decir, mi factor de rugosidad, que es, .825, yo lo puedo llevar, ¿no es cierto?, por ejemplo, puedo aumentar, para que sea, 0.9, yo puedo agregarle, 0.075, ¿no es cierto?, 0.075, para que llegue, a 0.9, de factor de rugosidad, que corresponde, a conductores especiales, incluso, que soportan, mayor temperatura, y son de menor flecha, pero al mismo tiempo, son, al mismo tiempo, son menos rugosos, cuestan más caro, por supuesto, pero al haber mejorado, el factor de rugosidad, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que he hecho?, factor de rugosidad, .825, aquí de frente, lo pongo en 0.9, o perdón, estoy cambiando mal, factor de rugosidad, está bien, está bien, factor de rugosidad, 0.9, factor de rugosidad, ¿no es cierto?, mejoro el factor de rugosidad, al mejorar el factor de rugosidad, evidentemente, ¿no?, que era 10, pasa a tener pérdidas, a partir de 400, pero la pregunta es, si paso de un conductor convencional a CCR, lo paso a un conductor especial, que tiene mayor coeficiente de rugosidad, ese conductor también cuesta mucho más caro, cuesta más caro, entonces la pregunta es, ¿cuánto más caro?, ese cuánto más caro, ¿no es cierto?, cuánto más caro como costo de conductor, tengo que compararlo con la desaparición de las pérdidas económicas, por efecto corona, este es el tema que debemos tener en cuenta, por supuesto, ya todos conocemos, que en esta línea de transmisión, evidentemente, esta línea tal como está, diseñada, tiene pérdidas por efecto corona, y al mismo tiempo, este, su pérdida, su pérdida mínima, como vimos, es 10, claro, si usted le pone, si usted le pone, dos conductores por fase, o sea, múltiples conductores por fase, la solución, es seguro, que usted lo ha resuelto, es seguro, las pérdidas por corona, prácticamente son nulas, incluso el rayo del conductor, lo puede disminuir, porque en vez de utilizar, un solo conductor, de 240 milímetros cuadrados, 240 milímetros cuadrados, usted puede usar, dos conductores por fase, de 120 milímetros cuadrados, ¿de acuerdo?, incluso se puede demostrar, que puede usted llevar, alguito más de potencia, alguito más de potencia activa, puede llevar, puede llegar incluso hasta 10%, pero lo cierto, es que poniendo múltiples conductores por fase, prácticamente usted resuelve el problema, prácticamente, el asunto, es que los costos de montaje, ¿no es cierto?, los costos de montaje, los costos de ferretería, etc., son otros, de modo que es necesario evaluar, necesariamente necesario evaluar, ¿de acuerdo?, y otro aspecto, probablemente también que afecta, que afecta en el diseño, es disminuir, la tensión de transmisión, disminuir, acá hemos nosotros analizado, para 220 kilovoltios, y en este problema modelo, presentado por el libro de RLAT, ¿no es cierto?, las pérdidas mínimas para nosotros, como lo hemos visto, es 10, ¿de acuerdo?, es 10, muy bien, pero, ¿qué pasa ahora?, ¿qué pasa ahora, si, disminuyó la tensión, de 220 a 138 kilovoltios, disminuyó, disminuyó la tensión, de 220 a 138, ¿de acuerdo?, lo disminuyó, y recalculo todo, ¿ya?, igualito, no hay nada que cambiar, solo la tensión, como es de esperar, las pérdidas coronas, también desaparecieron, y en general, hasta 138 kilovoltios, se puede afirmar, prácticamente, que no hay pérdidas, por efecto corona, el problema, son los daños colaterales, es decir, si usted baja, una alternativa, de 220 kilovoltios, lo quiere bajar, a 138, en razón, de que usted tiene, para ese cálculo, elevadas pérdidas, por efecto corona, entonces baja a 138, pero el tema, es que al bajar, a 138, sin cambiar el conductor, las pérdidas son mayores, evidentemente, las pérdidas son mayores, ¿de acuerdo?, entonces, todos esos daños, hay que tenerlos en cuenta, en conclusión, si usted quiere resolver, el problema del efecto corona, ¿no es cierto?, usted puede, modificar, la longitud de las pénsulas, usted puede modificar, la sección del cable, hacerlo un poquito más grueso, usted puede poner, un conductor, más liso, usted puede poner, dos conductores, por fase, usted puede disminuir, la tensión, pero en todos los casos, por favor, hay que analizar, los daños colaterales, que es importantísimo, ¿de acuerdo?, importantísimo, bueno, casi me he pasado, la, más de la media hora, ¿no?, esto es lo que quería expresarles, para que ustedes vean, el efecto que tiene, más todavía, ¿no?, podemos hacer nosotros, una torre ideal, una torre, podemos cranear una torre, tal que, con una determinada sección de cable, decir, esta torre, con este tipo de conductor, y para los 20 kilovolpios, no tiene pérdida, por efecto corona, podemos hacer ese ensayo, y eso lo podemos, ayudarnos, por supuesto, con software, el DLTK, nos podría ayudar, sobre todo, con las estructuras, y ese asunto, es bastante interesante, muy agradecido, ABS, alguna pregunta, con mucho gusto, para, para, para absorberlas, ¿ya?, Ingeniero, Buenas noches, una consulta, tengo entendido, que, en las líneas de transmisión, de alto voltaje, en corriente continua, suelen transmitir, con conductores, de polaridad negativa, para evitar, o disminuir el efecto corona, ¿podría explicarme, al respecto de eso, por favor, para diferenciar, de lo que ocurre, con líneas de transmisión, en alto voltaje, de corriente alterna, gracias, claro, es que en realidad, bueno, para comenzar, ustedes tienen que saber, que en alterna, la ecuación de cargas, es sinusoidal, ¿de acuerdo?, en cambio, en continua, en continua, la transmisión, las cargas, las cargas, es constante, no es una curva sinusoidal, en consecuencia, el, el, el campo eléctrico, generado, en continua, es constante, ¿de acuerdo?, es constante, de modo, que lo único, que tenemos que hacer, es controlar, los demás parámetros, nada más, pero la única diferencia, con alterna, es que el campo eléctrico, generado, es constante, pero lo que si, debemos controlar, es el máximo, o sea, el máximo campo, que no debería superar, el campo crítico, ahora, por otro lado, en cuanto a la polaridad, evidentemente, la polaridad, está referida, ¿no?, al, al, al pico, al pico de la tensión, pero simplemente eso, no, no es, no es, este, digamos, no hay una diferencia clara, entre lo que debería ser, la polaridad positiva, y la polaridad negativa, simplemente está, en que el campo eléctrico, es constante, simplemente, la corriente continua, no hay otra forma, estimado, alguna otra pregunta. Ingeniero, muchísimas gracias, por su ponencia.